Siempre se reconoce a los grandes personajes de la historia y este estado no es la excepción, ya que para rendirle homenaje a la primera gobernadora de Colima se encuentra el Museo Griselda Álvarez. Es importante en la historia del estado porque centró sus esfuerzos en fortalecer la educación pública, además de luchar por los derechos de las mujeres mexicanas y, claro, la igualdad de género. Este lugar se encuentra en el Parque Regional Metropolitano de la ciudad de Colima. El museo fue inaugurado en 2009 por el gobernador de aquel entonces, Silverio Cavazos, quien develó un medallón y escultura elaborados por Rafael Samarripa en la entrada del museo. En el sitio encontrarás objetos personales de Griselda Álvarez que te permitirán conocer su vida personal, su vida pública y también su parte más creativa.